Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora en esta ocasión les voy a hablar del nuevo Aston Martin DB5 Jr. y como dice aquí el título de esta misma noticia, para pequeños espías bueno, como sabemos, la firma automotriz británica Aston Martin se apunta a los automóviles para niños con este pequeño juguete eléctrico que es capaz de alcanzar los 48 km por hora que también van a poder conducir los padres y que es obviamente, bueno, que el DB5 es obviamente además el automóvil, el primer automóvil que manejó el famoso agente 007 James Bond el espía que fue creado, el famoso espía secreto británico que fue creado por el novelista Jan Fleming y que después empezó a tener, aparte de tener novelas, también tuvo revistas cómics, películas obviamente una serie de televisión y videojuegos y más y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, el mundo de los autos para niños se está poniendo cada vez de moda desde que la misma compañía francesa Bugatti resucitara a su famoso, quiero decir, Bugatti Baby bueno, en los últimos años se han visto automóviles de toda clase como por ejemplo un Shelby Cobra, un Porsche 917, un McLaren 720S y todo, etc, etc, etc bueno, y ahora es la compañía británica domiciliada en Gaidon Aston Martin que ha vuelto a recurrir a su automóvil clásico más famoso el DB5 para crear una versión junior con la que los más pequeños y bueno, y también los no tanto van a ser la envidia de su barrio que yo ya dije que el Aston Martin DB5 es el primer auto que tuvo James Bond tanto en los libros como en las películas bueno, este modelo automotriz desarrollado en cooperación con una compañía de juguetes llamada The Leader Car Company es lo más parecido a tener un DB5 Mini que se podría manejar bueno, porque con una longitud de tan solo 3 metros no solo permite acomodar a un niño sino que también se puede acomodar a un adulto junto a él en sus dos asientos bueno, la diferencia respecto a el modelo real es que ya no cuenta con un profulsor de gasolina sino que con un motor eléctrico que posee 6,7 caballos que permiten llevar sus 270 kilos que tiene como peso hasta tener una generosa cifra de 48 kilómetros por hora como velocidad máxima bueno bueno, para moverlo cuenta con un paquete de baterías que está puesto debajo del capó que permite que hace posible que tenga una autonomía de entre 16 y 32 kilómetros a través de una sola carga siendo también extraíbles y fácilmente cambiables bueno para gestionar su rendimiento según quien esté al volante cuenta además con 3 maneras de conducción que son Novice, Expert y Race cada uno con un nivel diferente de entrega de potencia que además se puede manejar de manera remota y que permita apagarlo completamente mientras está dentro de un radio de 30 metros bueno su nivel de detalle tampoco es tal que tampoco falta en todos los detalles del modelo verdadero como por ejemplo sus espejos retrovisores o sus llantas clásicas de estilo alambre además de una parrilla y tomas de aire reales bueno bueno su su volante también es bastante fiel al de la versión original así como también la tapicería y cuenta con y también tiene frenos de disco al igual que en el auto original bueno este Aston Martin de V5 Junior va a tener un precio va a tener como precio de partida 35.000 libras algo así como 33 millones de pesos chilenos que hace que cueste lo mismo que un automóvil del segmento premium bueno pero al fin y al cabo se habla de un producto de lujo de Aston Martin así que tampoco debería sorprender demasiado si le parece poco Aston Martin también va a ofrecer un DV5 Junior aún más potente que que tiene una que tiene como potencia 13.4 CV para ofrecer una velocidad para tener una velocidad máxima mucho más grande pero sin determinar por ahora también además también posee también posee una una carrocería hecha con fibra carbono una segunda batería incluso un diferencial de deslizamiento limitado y bueno con esto me despido adiós como si fuera chao un diferencial un diferencial de un diferencial